Saludos mi gente, saqué este ratito para hablarles sobre el tema que acabo de lanzar, el tema de Bienaventurado y explicarles cómo nace este tema. El pasado abril de este año, como todos saben, cuando se desató la pandemia, la supuesta pandemia que hay en el mundo, nos encerraron en nuestras casas, fue bien difícil para mi familia, como sabrán, bueno los que saben que yo tengo un niño con condición de autismo, los niños con autismo tienen una rutina, trabajan a través de una rutina y cuando tú les cambias la rutina es bien complicado. Pues Nathan ya estaba un poquito agresivo porque estaba encerrado, quería salir, pues no se podía salir y ya se me había escapado dos veces, pero cerca de la casa, se me escapaba yo y la agarraba. Pero la tercera vez, aún yo teniendo mucha seguridad dentro de la casa, tengo alarma, tengo unos palos de seguridad, le tengo, bueno tengo un montón de cosas para que me avisen si él se me va y para que no se me escapa aún así, como él es tan brillante, se me logró escapar, yo me di cuenta como a los tres minutos y cuando obviamente no lo vi cerca de la casa, que normalmente es donde siempre no la encontraba, los que son papas podrán imaginarse la sensación que uno siente el saber que tu nene se te desapareció. Pasaron alrededor de media hora en encontrarlo. Fue el peor día de mi vida, ha sido el peor día de mi vida, casi me dio un infarto, yo padecó de la presión alta, un ataque de pánico, un ataque de ansiedad, se nubló la visión, no podía ni caminar. Uno de mis nenes, Sugar, estaba conmigo buscándolo. Nosotros vinimos para este parquecito donde yo siempre vengo a traerlo a jugar, que es cerca de casa, pensando que había venido para acá, no estaba. Y a lo lejos escuché a una señora gritando y lo primero que me vino a la mente fue que le había pasado algo malo, realmente se trabaja así. Pero gracias a Dios, para resumir, lo encontré. Encontré, cuando yo lo encontré, él se metió encima riéndose, pensando que estábamos jugando a escondida. Yo rompí en llanto, pues si no lloraba me daba un infarto. Y ese mismo día por la noche, eran las 4 de la mañana y no podía dormir porque tenía la presión tan alta, 160, 110, me acuerdo. Se supone que hubiese ido al hospital, no fui. Y no podía dormir porque tenía el pecho demasiado apretado. Y me da con empezar a escribir una canción. Estaba angustiado, estaba agobiado, preguntándole a Dios por qué, por qué toda esta situación. Y nace, nace este tema, que espero que haya sido de bendición para muchos. Yo sé que muchos están en diferentes situaciones, tal vez similar a la mía, tal vez lejos de parecerse a la mía, pero son situaciones que no entendemos, que nos cuestionamos, que le preguntamos a Dios y no obtenemos ninguna respuesta. Porque Dios contesta cuando le da la gana, pues él es soberano. Y aún así tenemos que seguir obedeciéndole y creerle a él. Y eso es lo que yo quería llevar en este tema, que la gente no dejen de creer, no dejen de tener, no pierdan su fe, sigan creyéndole a Dios. Dios es fiel. Y en medio de todo ese proceso que estamos atravesando, él está con nosotros. Yo estoy claro de eso, aunque parece que a veces parece que no, pero yo sé que sí. Y tal vez aquellos que no estamos pasando por una situación tan difícil, que sean un poco más empáticos con el prójimo. Porque tú no sabes si el que está al lado tuyo está pasando o si lo sabes. Pues que sea un poquito más de empático, una llamada, un texto, hablar con esa persona. Porque muchas veces nosotros queremos hacernos los superhéroes y callamos muchas veces el dolor que llevamos por dentro, por el que dirán. Pero siempre es bueno que hables con alguien. No te quedes callado, habla con alguien, busca ayuda. No solamente la ayuda de Dios, sino ayuda aquí, ayuda de seres queridos, gente que te puedan ayudar. Y desahógate. No está malo en desahogarte. Los amo mucho, gracias por el respaldo que siempre nos han dado. Y sobre todo le pido muchas oraciones por mí. He estado pasando por momentos difíciles en estos meses, pero nada, seguimos hacia adelante creyendo a la Dios. Siempre he dicho que yo soy un guerrero y los guerreros prevalecemos ante cualquier adversidad. Ya peleamos contra el oso, peleamos contra el león, o sea que estamos entrenados para vencer todos los gigantes que vengan. Muchas bendiciones y espero que sea de mucha bendición esta canción Bienaventurado. Más fue Ember. Más fue Ember. Más fue Ember.